Bueno, acá tenemos la zona de Chin, donde bueno, nos sentamos acá a platicar, a platicar, a platicar, a platicar, a platicar, y ver pelis, a ver, qué habrá en Netflix, está muy bien posicionado en la tele, la verdad, ¿dónde está el control? Seguro lo aprendes de una porno, no, no lo aprendas, no lo aprendas, no lo aprendas, a ver, a ver, a ver, vamos a poner un juego de Netflix, les regalamos el video. Sería muy bueno, tipo, aprender la tele que sea de una forma nuestra. ¡Aaah! ¡Boquita! ¡Boquita! Perdón, perdón, fue la reacción. Bueno, seguimos con el tour, o nos quedamos con ellos. ¿Ahora es eso de Racing? Pero no es lo de... Es el primero que se me ocurrió. Ah, bueno, bien. Che, está buena esta zona.